Oigo disparos en el callejón y tú sin poder salir Tengo que ir, no puedo fallar, pero yo no te veo a ti El bug apuntó para escapar, es una loca como un huracán Habrá bastante para los dos, o tal vez me equivoqué Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Espesar el melequido, por favor, no dudes más Voy a por él, no aguanto más con el barreo y lo recortar Chupa de cuero, capas de rock, wow, me siento mejor Hay mucha vasca alrededor, el hierro frío quema mi piel De pronto el ruido de una sirena es la pasma que ya están aquí Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Jamás, espesar el melequido, por favor, no dudes más Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Espesar el melequido, por favor, no dudes más Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Espesar el melequido, venga, no dudes más Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Jamás, espesar el melequido, por favor, no dudes más Esto es una tracorera, ya no ocurrirá jamás Espesar el melequido, venga, no dudes más Gracias por ver el video Gracias por ver el video